Mamá la alegrita Tu me neguita, que yo va compa nueva cunita Que tendrá capité y también cacabé Si tu duro me yo te traigo un melón muy colorao Si no duro me yo te traigo un babalao ¡Ay que da! Tu duro me neguita, que yo va compa nueva cunita Que tendrá capité y también cacabé Que tendrá capité y también cacabé ¡Ay que da! ¡Ay que da! ¡Ay que da! ¡Ay que da! Tu duro me neguita, que yo va compa nueva cunita Que tendrá capité y también cacabé